Gracias por acompañarnos en este TN de Noche especial. Ahí vamos a estar todos los domingos de 20 a 22 con vos. Estamos muy contentos. Después de haber estado toda la semana de lunes a jueves, vamos a seguir, por supuesto, con TN de Noche de lunes a jueves a las 23. Pero los domingos va a ser un día especial, así que estamos felices de acompañarte. Y hoy vamos a arrancar hablando de si vamos bien. Que es una pregunta, te digo la verdad, que no sé si hay que hacerla hoy, si hay que hacerla dentro de un mes, si hay que hacerla en dos meses. ¿Vamos bien? ¿Vos qué decís? ¿Estás en casa? ¿Vamos bien? Es una pregunta para hacerse, no en un momento donde hay mucha expectativa, donde Argentina necesita que a este gobierno le vaya bien. Pero la pregunta está, ¿vamos bien? Hay muchas dificultades que ustedes mismos las viven, que todas las vivimos, y que tienen que ver obviamente con los salarios atrasados y los aumentos de precios.